De tanto pensarte y pensarte me estoy agotando Y en mis sueños transitan tu nombre y tu inmensidad De tanto quererte mi amor me he mal acostumbrado Y ahora mis cinco sentidos no coordinan más, no entienden más Y como ves que este mundo va siempre al revés Que este amor nos ha atado a los pies Que te conozco desde siempre y vas siempre conmigo Infinita tú, que mi cielo eres la felicidad Vienes tú y la enciendes Infinita tú, con esa mirada que inspiras mi historia Tatuándome el alma Infinita tú, que mi cielo eres la felicidad Vienes tú y la enciendes Infinita tú, con esa mirada que inspiras mi historia Tatuándome el alma De tanto quererte, de tanto pensarte De tanto, de tanto, con tanto y por tanto No hay hueco en mi mente que no quede espacio De tanto quererte, de tanto, de tan Tranquilízate En mis brazos ya puedes caer Este amor es tejido con fe Nos conocemos Desde siempre y vas siempre conmigo Infinita tú, que mi cielo eres la felicidad Vienes tú y la enciendes Infinita tú, con esa mirada que inspiras mi historia Tatuándome el alma Infinita tú, que mi cielo eres la felicidad Vienes tú y la enciendes Infinita tú, con esa mirada que inspiras mi historia Tatuándome el alma Tatuándome el alma Oh, tatuándome el alma Infinita tú, infinita tú 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 Infinita